Vasconia inicia una nueva etapa de la mano de Dusko Ivanovich y hoy junto a Rafa Muntión repasamos toda la actualidad en cuanto a fichajes, su llegada y nombres propios de la actualidad vasconista. Y además, un invitado muy especial, una sorpresa, está con nosotros y habla de un posible regreso de Mirza Teletovic. Vamos allá. Rafa Muntión, muy buenas. ¿Estás todo bien? ¿Qué tal, Sergio? ¿Todo bien? Vamos a tratar diferentes temas. Lo de Dusko, lo del base, lo del exterior, lo de Luis, que no sé si a ti te hace mucha ilusión. ¿Eres muy nostálgico tú? Yo sí, la nostalgia, hombre, hay que saber adaptarse a los tiempos, pero la nostalgia para mí es importante, ¿no? A medida que vas cumpliendo además más años, la nostalgia seguramente es más importante. Eso sí, no vivo permanentemente en ella, ¿no? Tampoco entro en la gran frase, una de las grandes, ¿eh? De Dusko eso de la nostalgia es el enemigo no sé qué y tal y cual. No. Creo que hay que aceptarla y eso. Pero sí, soy nostálgico. Es que... En música y en muchas cosas. Tú, como... Yo creo que hablamos, ¿no? De los problemas del club o que este año no le está yendo bien. El tema de este día tan concreto, retirarle la camiseta a Luis, me parece un puntazo. O sea, a nivel estratégico de marketing... Bájate un poco, Rafa. Vuelve a poner la cámara un poco más baja que es que solo se te ve la cabeza. Ahí, o ahí, o incorporate un poco. Ahí, mejor. Ahí, 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 mejor. Vale, perfecto. Vuelvo. Ahí, ¿no? Sí, 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 de lujo. Mira, es oficial porque es que acabo de salir de clase. Sí, sí, oficial, oficial. La abuela acaba de salir de clase también. Cosillas de estas y de Luis es jola, entiendo, claro. Sí, sí, de Luis. Bueno, ¿qué puedo decir? Yo creo que todo el mundo somos conscientes de que hay varias camisetas ahí que todavía faltan por retirarse. El club lo sabe y el club lo tiene además presente. Una de ellas es Luis. El Chapú es otra, clarísima. Clarísima. Por poner un ejemplo, ¿no? Podríamos... Elmer podría ser otra, perfectamente. Es que no sé, hay varias. Es que la gente puede irse o nos podemos ir hasta 15 o 20 camisetas. A mí me parece un buen detalle. No sé cuándo se va a hacer, no sé si ha salido oficialidad o no. El viernes, el viernes. Entiendo que estará Luis. Sí, sí, es que yo sabía que Luis estaba el viernes en Vitoria. Yo lo sabía. Yo sabía que estaba. Perfecto, perfecto. Pues va a ser un día bonito, ¿eh? Muy bonito. Ahí nos vamos a ver, ¿eh? Muy bonito. A mí me parece un puntazo. O sea, me parece una muy buena decisión de Luis. Energía pura también, ¿eh? Encontrarte a Luis, encontrarte en el primer partido otra vez a Luzo Ivanovic. Joder, amigo. Bueno, pero acuérdate que nos lo contó Luis en la pandemia. Él y el Chapú iban a tener ese momento el día de Milán, ¿te acuerdas? Que era un 28 de marzo o algo así. Sí, señor. Sí, señor. Esas dos camisetas estaban preparadas ya para... Ser retiradas. Vino lo que vino, la pandemia, pero todo el mundo sabe que el momento de Luis iba a llegar, el momento del Chapú llegará también y habrá otras camisetas. Yo creo, alguna vez lo he comentado, creo que el club en este sentido hace bien con retirar las camisetas e incluso, yo diría, una vez que vas a colocar cosas ahí cerca del techo, muy cerca del techo, ¿por qué no vamos a colocar, por ejemplo, los cuatro títulos de Liga? Las seis copas. Las supercopas. ¿Por qué no? No sé si colocar las Final Four ya igual demasiado porque no se ganaron. Pero, ojo, hay títulos, ¿eh? En este equipo. Es la Copa del Lopa. Le pregunté a Dusko, yo le pregunté en el libro, le digo, joder, tú te mereces tal, tú te mereces tener la camiseta retirada. Y me dice, ¿me estás retirando ya del Vasconia? Esto me lo dijo él, ¿eh? Y yo, joder, no, no, por favor, pero, o sea, que me gustaría, incluso eso, que sigas en activo y que un día lo hicieran y tal. Claro, no lo podrían hacer porque ahora sigue siendo entrenador. Otra vez del Vasconia. Claro, claro, no lo puede hacer. Pero, bueno, ¿cómo viene? ¿Qué sensación tienes tú con lo de ayer que pasó a las cinco de la tarde en siete minutos de diferencia? Despedida de Joan, entrada de Dusko. Bueno, yo, le hemos hablado, yo tenía claro, a ver, que aquí hay diferentes hemátices. He escrito y lo digo otra vez, yo no echaría ningún entrenador de mi equipo. Y probablemente de ningún equipo, pero evidentemente esto es un deporte profesional, ¿no? Y antes, además, le pondría a cualquier entrenador todas las cartas posibles. Es evidente que aquí faltaban algunas cartas. También, trato de ponerme, ¿eh? Trato de ponerme en por qué se ha tomado esta decisión, porque yo no la he tomado, ¿no? Y yo creo que el club entiende que, al margen de que le pueden faltar fichas, que ahora Dusko y Ivanovi seguramente tendrán, entre ellas la de Choza, que parece, yo, en mi opinión, está cerrado, puede pensar que los objetivos clasificatorios o el juego que estaba desarrollando el equipo no era el correcto independientemente de que faltase un base, sí o no. Esa es una decisión que toma. ¿Está equivocado el club, sí o no? Pues el tiempo lo determina, pero tienes que tomar una decisión. Podemos entrar, evidentemente, pues en las formas. Desde fuera, seguro, yo al menos no tengo todos los datos. Hombre, estoy seguro de una cosa. Desde Peñarroya, no puede decir otra cosa que a mí no me han comentado nada. No puede decir, no, ya me han dicho que me voy a la puta calle. Ahí se está jugando una cosa que es finiquitar un contrato. Sí, sí, como en la vida laboral de cualquiera. Porque todo el mundo entiende, de alguna manera, que alguna vez alguien esta semana le ha dicho a Joan, oye, Joan, así no vamos a seguir. Eso está claro. Para mí está claro. Pero, insisto, Peñarroya ha hecho lo correcto en sus declaraciones correctas y sobre Peñarroya, pues ayer yo lo serví. Si uno mira al tema clasificatorio, pues se le puede decir, Joan, el año pasado no nos metimos en Euroliga, estuvimos todas las jornadas menos la última, lo recordarás. En la Copa nos echaron como nos echaron y en Liga, pues nos echaron a la primera también. Bien, muy bien. Ahora, ¿hay matices? Claro que hay matices. Siempre hay matices. Oiga, en enero desaparece Pi y, vale, no es Petrovic, pero creo que todo el mundo nos dimos cuenta de que eso era muy importante. Segundo, hay otros jugadores lesionados. Jómez prácticamente no está con nosotros. Y luego, tercero, ¿qué ha hecho Peñarroya? También lo he dejado claro por mi parte. A Peñarroya se le pide siempre en los temas clasificatorios, como a todos los entrenadores, porque eso está en los objetivos de cualquier club, pero también se le pide una cosa que él dice al principio. Tenemos que volver a traer gente a Luis. Y yo creo que eso lo consigue. Sí, sí. Creo no. Joder, eso lo ha conseguido. Oiga. Entonces, yo no puedo desearle más que lo mejor a Peñarroya. Te tengo una sorpresa, Rafa. Venga. A ver si sale. A ver si sale. Vamos a probar. Creo que por aquí... Voy a probar una cosa. A ver si funciona. La magia no es la radio, ¿no? Esto que nos gusta decir mucho. La magia la vamos a hacer en Galicia. Efectivamente. Y Palencia. A ver si sale. Vale, ahora te voy a... A ver si deja. No. Vale, vale. Voy a probar. Pues entonces ahora hay que probar la otra vía. Claro, pero no me deja. No. Vale. Pues ya lo tengo. Pero qué raro. Voy a probar por aquí. A ver si me dejaría. A ver si me deja, ¿eh? Voy a probar. Es que esto es una sorpresa. Para Rafa y para todos vosotros. Si sale lo que estoy pensando, que puede salir. Qué tensión, ¿eh? Esto es así, tío. Esto es no tener miedo a... No, no, no. Estamos probando. Estamos innovando. Al agua, joder. Ya está. Coño. Bueno. Parece ser que así no me deja. Voy a probar otra manera. A ver si... A ver si me dejaría hacerlo así. Esto es como cuando te llama alguien y te dice... Mira, 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 ven que tengo una cosa en el ordenador. Y cuando vas dices... Joder, espera un poco que a ver qué tal, que no sé qué. Joder, te tiene 10 minutos. No, no, no. Es que es algo que te va a gustar. Como eres amigo, lo aceptas. Bueno. Ahora. Venga. Hola. ¿Qué tal estamos? Espera, dame un segundo, que lo voy a poner bien. Ahora. ¿Qué tal estamos? Bien, en un restaurante tomando café. Ah, vale. Bueno, no sé si la gente te reconoce por la voz, pero estamos hablando, Rafa, que está aquí viéndote. Mirza Teletovic, que te tengo por aquí. Rafa acaba de flipar, Mirza. Acaba de flipar. Otro que va a tener la camiseta retirada. No sé cuándo, pero va a tener la camiseta retirada. ¿Qué tal estás, Mirza? ¿Cómo estás? Yo, bien, en Bosnia, aprovechando, aprovechando un buen día, sentándose, aprovechando con mis amigos, sentando, tomando café. Tranquilo. Oye, de verdad que te agradezco mucho este atraco de dos minutos, pero la gente aquí en Vitoria, que sepas que la tienes loca. Bueno, mira, primero estoy muy contento y soy feliz porque Dusko ha vuelto a Vitoria. Yo creo que es muy importante tener Dusko ahí, es el entrenador clave para este equipo. La cosa es, mira, no puedo mirar a la Vascoña que pierde partidos. Entonces, me hace dolor. Entonces, ahora, cuando he venido a Dusko, sé que esto va a cambiar. Tú lo tienes muy claro, ¿eh? Tú lo tienes clarísimo. Sí, porque, mira, yo siempre, bueno, conozco a Dusko, viviendo, estaba con él, trabajaba con él. Entonces, sé que él quiere hacer todo que puede hacer como una persona, como un entrenador para, bueno, volver otra vez a Vitoria, un trofeo de la Copa, de la Supercopa, de la Liga, de Euroliga, entrar en el Final Four. Bueno, intentar hacer todo para que la Vascoña es uno de los mejores equipos de Europa, que para mí siempre es. Oye, una pregunta. Si tú fueras jugador de ese vestuario, claro, tiene mucha fama Dusko, de ser muy duro, de ser alguien muy exigente. ¿Tú qué le dirías a esos jugadores que no le conocen? Es muy fácil. Yo creo que hay que tener respecto para Dusko todo lo que ha hecho. Yo lo voy a decir de mi posición, ¿no? Yo he venido como un joven y Dusko me ha hecho jugador que yo estuve, me ha dado manera de entrar en la NBA, me ha dado la manera de, bueno, me ha hecho mejor persona, me ha hecho mejor jugador. ¿Qué puedo decir más? Él fue una persona clave para mi vida, para ser jugador que estuvo. O sea, que claro, es que la vuestra historia es muy bonita, porque os lleváis muy bien y él te exigió mucho y tú te convertiste en una estrella con él y te fuiste a la NBA cuando estabas con él. Sí, la cosa es, bueno, yo creo que Dusko me ayudó mucho a entender Balancesto, me ha dado mucho, bueno, Dusko es, claro, de los Balcones, no ha hablado nuestra lengua, entonces para mí fue fácil de aprender muchas cosas de él, además su español está también, bueno, está muy bien y puede explicar a otros jugadores cómo ser un jugador y, bueno, yo creo que Dusko ha demostrado, él fue como jugador un gran trabajador, entonces él está intentando aplicar lo mismo como, bueno, su, como dice, su estrategia, es bueno, hay que trabajar, hay que respetar a todos, pero trabajar más que otros te da oportunidad para ser mejor que ellos. Oye, las dos últimas, una, le retiran la camiseta a Luis el viernes, falta la tuya, ¿eh? Bueno, yo siempre vengo a Victoria con muchas ganas y, bueno, yo creo que un día vamos a tener la oportunidad también para retirarla bien, pero vamos a ver, no lo sé, es lo de club, el club me va a llamar seguro y, bueno, me fío mucho de Félix y de José, que además de Alfredo Estrasar, la gente que está grabando en la oficina, que yo, bueno, tengo muy buena relación con todos y mucho, mucho respeto para ellos. Oye, y la última, ha salido hoy en el Marca, pero no sé si tú puedes decir algo, que vas a venir a Victoria. Mira, si el equipo me necesita para ayudarlos, de cualquier manera, yo siempre estoy preparado para ayudar a la Pascuña, siempre. Pero de, de cualquier manera. Pero de jugador, de entrenador, ¿de qué? De jugador yo creo que este tiempo ya ha pasado un poco, estoy más viejo, pero de otras cosas, siempre se puede hablar y, bueno, yo siempre estoy, como he dicho antes, estoy ahí para, para intentar, bueno, ayudarlos como puedo. Yo creo que, bueno, tengo muchos años sin el balance de esto y todos me conocen y saben carácter, saben mentalidad, saben que yo tengo, ¿cómo se dice? Estoy muy parecido a Dusko, por eso yo creo que hemos tenido una relación muy buena. O sea, que tú te ves de ayudante o de asesor, ayudante dentro del equipo, ¿eh? Ostras, ¿no? No, cualquier cosa. Ostras, ostras, ostras. Puedo, puedo trabajar como ecónomo también, bueno. Ah, bueno, claro, 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 eso por supuesto, eso por supuesto. Sí, ayuda, ayuda. Ostras, Mirsa, de verdad, bueno, primero te agradezco mucho que te pases por aquí porque me hace mucha ilusión, siempre te lo he dicho, uno de mis jugadores favoritos. Rafa, no sé si le quieres preguntar a alguien que él no te escuche y yo se lo digo. No, no lo estoy escuchando bien toda la conversación, pero sí, ya lo he escuchado, lo último es súper importante y súper emotivo. Dice que está muy ilusionado y que le hace mucho ilusión hablar contigo, ¿eh? Claro, para toda la gente, ¿no? Recuérdales, Sergio, que lo único que nos ha fallado es que volvió Marc Gasol. Es verdad, dice Rafa que lo único que le has fallado al Vasconi y a Rafa es que si Marc volvía, en la entrevista que hicimos en el canal, dijiste que tú volvías. Pero bueno, se lo perdono. Que eso se soluciona, que un día comiendo lo soluciona eso. Percio, dile que daría pasta, de verdad, daría pasta por ver al Vasconi y a Mirza, de lo que sea. Para terminar, dice que él daría dinero por verte otra vez, ya sea donde sea, dentro del club. Eso es lo que acaba de decir y así ya no te molestamos mucho más. Muchas gracias, un gran respeto para todos. Oye, Mirza, otro día charlamos con más tranquilidad, de verdad, que te vaya muy bien. Y, joder, muchas gracias por charlar con nosotros aquí en el canal. Un abrazo enorme, cuídate, nos vemos pronto. Adiós. Rafa, merecía la pena, ¿eh? Joder, que sí. Joder, sería la hostia en verso, ¿eh? ¡Ay, amigos! El ver a Dusko y el ver a Mirza, de lo que sea, como digo yo, joder, tú lo metes en vestuario y le dices, mira, este no os va a hablar de tácticas. Para hablar de tácticas ya están otros entrenadores aquí. Esto os va a hablar de otras cosas. No ha estado mal, ¿eh, Rafa? Qué sorpresa, esta no la viste tú venir, ¿eh? Esta no la viste tú venir, ¿eh? Otra camiseta retirada del gran Mirza. Grande Mirza, de verdad, ¿eh? Mira, yo esto de las cosas, que tú lo sabes bien, Rafa, que te dedicas a esto, tener la oportunidad de tener cerca gente como Mirza, que es un fenómeno, es una gozada. Porque el tío ha venido aquí y no tenía nada que, me refiero, que no tenía por qué ponerse a hablar. Yo lo he dejado de seguir un poco, pensaba que estaba todavía, pero ya parece que no es presidente de la Federación Bosnia, ¿no? Es decir, que es un tío que además tiene sus negocios y sus historias. Pero bueno, yo no creo que lo haya hecho por quedar bien. Yo creo que a Mirza, si le dicen, oye, Mirza, ¿te vienes por aquí? Bueno, lo puede mirar. Al estar, como decía el otro, un ratito, lo puede mirar. Joder, sería un pelotazo. O sea, tú consigues a Mirza en... No sé, va a ser... Sería muy emotivo. Yo es que creo, no solamente emotivo, yo creo que Mirza sí es un tipo, valga la expresión, con todo el cariño, que puede entrar en un vestuario y decirles a los chavales, eh, nenes. Sí, yo creo que... Soy Mirza, te meto bien. Claro, yo creo que... Y os voy a explicar un poco cómo funciona esta historia y cómo funciona este señor. Yo creo que en esa labor de asesor o figura un poco externa, o un poco que esté cerca al jugador, esto que hizo Garbajosa con la selección también, yo creo. O sea, un poco como Nexo Unión puede venir bien. No sé si como ayudante, porque yo no sé si él se ve tampoco como ayudante viajando tanto y tal, pero una figura o de entrenador personal o algo de este rollo le iría muy bien. Yo creo, eh. Bueno, hay situaciones en las que exjugadores están, ¿no? Es verdad que Mirza vive en Bosnia, pero yo ahora mismo me estoy acordando de un jugador que conocemos los dos, exjugador que conocemos los dos perfectamente, que es Berni. De alguna manera, está encajado ahí en el Unicata, ¿no? Está como embajador y, bueno, a mí me parece perfecto. ¿Por qué? Porque Berni Rodríguez es un exponente claro de lo que es historia de Unicata. ¿Vale? Y tiene el valor para decir, eh, amigo, soy Berni. O Carlitos Cabezas, ¿no? Sí, sí, otro, otro. Me pareció muy buena idea. Y es que podemos hablar lo mismo de Mirza Teletovic o de otros jugadores. ¿Entiendes? Sí, sí, bueno, el caso de Luis, el caso de Luis, pero bueno, que Luis está... Luis, claro, lo que pasa es que Luis ahora mismo es feo, está a otras historias. Feo, ¿eh? No feo, ¿eh? No, no, no. Y digo, digo, hostia. No, no. Y Raco, pues está a otras historias, pero... También te digo otra cosa. Raco, además, ahora que se maneja en las artes marciales, te pone recto rápido, ¿eh? Te pone... Como le dice Luis, mira, no voy a entrar a pacificar yo que podría hacerlo. Entra tú, Raco. Sí, sí, sí. Bueno, total. Bueno, un momentazo. Hemos tenido a Mirza Teletovic aquí en directo. Que además sabía que le hacía mucha ilusión y iba a intentar hacerlo de otra manera a través de Zoom y tal. Pero bueno, finalmente le han dado un poco liado y lo hemos hecho así. Pero oye, se le ha escuchado, que yo creo que es lo que todo el mundo quería oír. Porque en Vitoria, digo, para la gente que se fuera de Vitoria, se está hablando muchísimo de que puede volver en una figura... No se sabe exactamente cuál, ya lo ha dicho, hasta en la economía. O sea que cuidado, porque a ver si nos llevamos una sorpresa. Bueno, ya estábamos hablando de Dusko, que se le presenta hoy a las 5. A ver qué tal, a ver qué mensaje trae. No creo que vaya a ser muy distinto al de otras veces. No, yo creo que Dusko pues hablará de lo que significa Vasconia. A partir de ahí pues habrá diferentes interpretaciones. Creo que Dusko, honestamente lo digo, ama al vasconismo. Eso lo tengo claro y alguien puede interpretar. Seguramente también con razón, Joder. Ya creo que lo han hecho tres veces. Bien, esta es la cuarta vez que viene, ¿no? Sí, a mí creo que tampoco es mayoría y me parece bien. La libertad de expresión es la libertad de expresión e insisto, ¿no? Creo que tampoco es mayoría. Te puede gustar o no, eso sí que lo admito. Me cuesta más admitir que diga, no, está quemado, está obsoleto, está gastado. Bueno, con eso, ya sabes. Cuidado. En fin, eso me parece poco respetable para Dusko y para cualquier entrenador, ¿eh? Ahora que no te guste, pues yo lo admito. Que no te guste su metodología, yo te admito. Yo lo admito. También es verdad que Dusko de 2023, siendo una persona que sigue siendo pues muy estajanovista, muy dura y tal cual, no tiene nada que ver con el Dusko del 2001, ¿eh? No, 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 bueno, tú lo viviste, claro. Tú lo viviste como paradista. Además, te lo han ido diciendo el jugador y digo, no, Dusko algo ha matizado un poco las cosas. Sí, a ver si no es... Porque la vida también le ha ido mostrando diferentes historias. Y es verdad que fuera del Basconia se ha tenido momentos más complicados. Sí, sí, sí. Y ahí es decir, como escuché hace poco que, joder, es que fuera del Basconia no lo había hecho bien. Yo creo que el año pasado, por ejemplo, en Estrella Roja lo hizo fenómeno, con Kiki lo hizo bien. Pero es verdad que ha tenido otros momentos donde dices, oiga, me fui a Barcelona, era otra forma de... Él en el libro lo cuenta, Rafa, que él no se sintió cómodo, que él no tenía ese feedback de alguien de baloncesto cerca como lo tenía con José, por ejemplo, ¿no? Claro, es que directamente, directamente eso sí que era una cosa que en el Basconia podía hacer. Llamar directamente a José y hablar con él. Eso en el Barcelona es más difícil, por motivos obvios. ¿Es mejor o peor? No lo sé. Es más difícil. Mira, te cuento una anécdota, no sé si lo he contado alguna vez. Messina, que estuvo a punto de fichar por el Basconia, al final, bueno, pusieron los rusos la pasta, se lo llevaron y tal. Pero Messina ha tenido siempre esa esquinita de decir, a mí me hubiese gustado trabajar en el Basconia. ¿Sabes por qué? Por la organización. No tienen el dinero de rusos o de turcos o de otros equipos ahora, pero es un equipo donde, si tú tienes un problema, lo puedes hablar con dirección. Y dirección ha sido un exjugador importante, alguien que sabe de baloncesto. Y el tener el canal abierto directamente hace mucho, ¿eh? Hace mucho, hace mucho. Por comentar, ¿tú qué sensación tienes con la plantilla? ¿Cómo les va a sentar el aterrizaje de Algoncomodusco? Que es de shock, es de los de las planchas. Él pone las planchas, o sea, él te reanima rápido, ¿eh? Yo creo que aquí hay bastante leyenda. Evidentemente los jugadores hablan y dirán, joder tú, pues nos viene un tío, todo el mundo nos ha hablado y además hay que mirar un poco su historial. Hay algunos que estuvieron con él, ¿eh? En la etapa anterior. Claro, claro. Entonces dice, ya sabemos cómo es Dusko, va a haber entrenamientos, más entrenamientos. Es que esto no significa que con los demás no se entrenen. No, 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 no. No es otra metodología. Pero yo creo que de ahí a la leyenda decir, joder, es que este sale escopeteado de ahí. Yo creo que no. No, no, no. Los jugadores saben la carga física que puede haber, pero saben también que hay otras. Es que yo, para mí hay dos cuestiones. Yo creo, uno, la defensa, que creo que la van a mejorar bastante rápido, creo. Es que ese es uno de los problemas, por ejemplo, que yo, insisto, poniéndome en la parte que diga, oiga, ¿por qué no ha funcionado esto? Es una parte también. Yo creo que la defensa va a mejorar. ¿Que hay culpa de ahí de todos? Seguro. Eso a mí me parece que una cuestión de defensa es mejorable, primero, en función de la plantilla que tengas, y segundo, eso es ya de abajo, del parqué. Y al parqué yo le llamo entrenador o cuerpo técnico y jugadores. Yo creo que va a mejorar, porque Dusko normalmente ha mejorado las defensas, pero bueno. Y luego para mí hay otra cuestión, que cuando tú ya cesas a un entrenador o sale el entrenador, los jugadores saben que los focos ya no le van a mirar al entrenador. No, no, no. Entonces, que los focos van a otro lado y los jugadores van a tener que dar ese paso. Ah, y los jugadores saben además que Dusko, insisto, te puede gustar o no te puede gustar, pero Dusko tiene algunas cosas muy claras. Entonces, a Dusko le da igual cómo te llames. No digo que los demás entrenadores digan, joder, como te llamas Zulanito tú juegas más. Bueno, Dusko de verdad es de esos. Dusko, hay que recordar lo que hizo con Sergi Vidal, joder. O con Polonara. O con Polonara. O con Jordi Trias. Pues exacto, ¿no? Entonces, bueno, el jugador sabe que tiene una oportunidad y sabe que los focos ahora le miran a él, claro. Los focos le miran a él, a Dusko se le va a mirar, a dirección también se le van a mirar. O sea, ahora mismo la situación del equipo es de emergencia. No va a ser un chispazo para ponernos en la estratosfera en una semana, pero yo lo que espero es que realmente en un mes y pico, porque aquí se sucede en muchos partidos, podamos decir, oiga, sí, ha habido mejoría. Oiga, no, hemos tirado la temporada. Se está dando por hecho en muchos medios. Y ahora se ha tirado me parece una estupidez. Que Chioza dicen desde medios extranjeros, se está diciendo el correo. Yo creo que está hecho. Yo también creo, yo también creo. De hecho, no te voy a engañar, he grabado el vídeo ya. Para que te hagas una idea, sí creo, si está hecho o no el tema. Estoy pidiendo, no sé qué te parece, ¿no? Porque me estaba hablando con algún compañero y compañera por ahí, porque estuvo en Murcia. Sí, Fernando Vera me ha escrito. De un jugador muy americano, de un jugador frío, eso sí, jugón. Que no va a meter un montón de puntos, pero que sí es capaz de asistir muy bien a pico y a eso. A mí me parece un jugador que le va a dar ese toque ofensivo, que no tiene Cody, que no tiene Mania. Me parece un jugador que ya ha jugado a ACB, con lo cual algo ya sabe de qué va la película. Es bastante eléctrico, no tiene un tiro de tres esplendoroso, pero puede anotar. Está en el nivel de Darius Thompson y este tipo de jugadores, es decir, que no le haces lo de Cody. Pero es cierto que yo no sé si era como para esperar a noviembre para ficharle. Sabes lo que te digo, ¿no? O sea, yo a Carly Jones, si lo ficho en noviembre y entiendo, o Henry en su momento. Yo tengo más dudas de que este jugador no estaría disponible en septiembre. O sea, ya sé que el club buscaría una opción más alta y no les ha salido. Sí, pero seguramente, exacto, ¿no? Seguramente el club igual no buscaba esa opción, sino que buscaba una opción más alta. Por poner un ejemplo, ¿no? Carly Jones, el que acaba de grabar. O Sharif Cooper, sí, sí. Y por lo que sea Carly Jones, pues ha dicho que no, se va, aparece a Panathinaikos y entonces tú tienes que ir bajando el pistón. Esto ha funcionado así. El mercado te pone en situación. Y te voy a dar otro detalle. Yo creo que van a fichar a otro jugador. Sí, yo creo también. Y, a ver, tú lo sabes muy bien, cuando entras en casa mil, te puedes gastar mil, ¿no? Mil doscientos. Te quiero decir, y si hay que fichar dos, pues quinientos y quinientos. Lo que pasa es que tampoco conocemos todas las cláusulas, ¿no? Algunas cláusulas de corte, algunas sesiones. Es que hay, este año parece que hay además bastante, o que puede haber bastante movimiento. Se ha producido el movimiento que se ha producido en el Bastogén, pero quiero recordar que se ha producido ya tres veces, ¿no? No, en Neuroliga. Tusco, Asbel, Parker y Peñaroya, ¿no? Y Scariolo. Pero bueno, Scariolo... Fue antes de empezar, pero quedaban tres días. O sea, no fue en junio. Bueno, vamos a ver, ¿no? Los nerviosos que se ponen los equipos y las decisiones que toman en función de eso, ¿no? Pero bueno, no es descartable. Yo creo que a Dusko le tiene que venir un jugador rápido, que a Peñaroya seguramente le tenía que haber venido. Ah, cien por cien. Yo se lo mantengo delante de quien sea. Más que no tenía que haber fichado un base hace tiempo. Lo hemos dejado antes, claro. Y a partir de ahí, pues vamos a ver la mejoría. Pero Dusko, Peñaroya o el que sea, ahora vienen a apretar al club. Porque una de las funciones del entrenador es apretar y otra de las funciones del club era, pues, joder, si puedo, te doy. Y si no, pues, te jodes, como diría el otro. No, efectivamente. Y con lo que hay a navegar. Efectivamente. Para eso, por ejemplo, Scariolo en los primeros años, o Dusko. Bueno, Dusko era así, ¿eh? Dusko pedía jugadores... Tipos de jugadores, ¿eh? Porque en las funciones se ha hecho caso y en prácticamente muchos clubes se hace caso al entrenador. ¿Qué ocurre? Que algunos entrenadores te dicen, este, y el club dice, sí, hombre, no te preocupes, este. Otros te dicen, este, y te dicen, no, este no puede ser. Ahora, este tipo igual podemos usar, pero va a ser más barato. Hombre, y te digo otra cosa. Esta opción de fichar un Chioza, que es cierto que abriría solo la opción de comunitario, si quieres que jueguen ACB para el exterior, tampoco es... No se puede descartar que en un futuro... Él es americano. Norteamericano sin pasaporte. Con lo cual cierra este tema de extracomunitarios. Lo que tampoco descartemos es que si en un futuro, ya sé que suena muy repetitivo, pero yo qué sé, lo de Henry surge, va, es que no vaya a por él. Que no lo sé, ¿eh? Esto es cero información. Digo, porque alguno dice, no, ha dicho... No, no, pero que no descartemos que esta temporada del Vasconia haga varios cambios en la marcha. Lo importante es que los haga ya. Sobre todo el del base y un exterior. Ya. Eso sí. Sí, sí. Eso sí, porque si no... Sí, yo creo que la imagen de la recuperación de jugadores, pues luego estaba esa posibilidad que se ha hablado de una hipótesis de cesión en un pequeño Marion o en un más grande rogado polos. Claro, ahora si se lesiona rogado polos, veremos a ver, ¿no? Dicen que dos meses. Cuánto tiempo tiene, pues ya no es lo mismo. Porque aquí, al fin y al cabo, es verdad que se necesita un base, pero introduces un pequeño más, ¿no? Y entonces tú dices, oiga, vale, tengo aquí mucho uno. Sí, puedes cambiar a Kodi al 2, que seguramente lo hará. Lo hará. Puedes llevar a Marín Kovic al 3, que seguramente pasará también. Y te hagas al 4. Y te hagas al 4. Es que es una aplicación móvil esto, ¿eh? Hombre, y Dusko ya sabes tú cómo es, que es de este tipo de cosas. De mover muchos jugadores, de rotar de este tipo de maneras. Bueno, y también creo que a Chioza le va a ayudar mucho para mejorar el juego de Kotsar. Que creo que Kotsar ha estado muy fuera del nivel del año pasado porque no tenía nadie que le pasara la bola. A mí me dicen ahí, desde Murcia, ¿no? Pues esa gente, tal y cual, que sí es un jugador que para los pibos... Sí, sí, sí. Pues va a ser un buen jugador. Estoy... Joder, gracias. Bienvenido porque me vas a llevar buenos balones. Sí, a ver, yo creo que también va, primero, a liberar a los dos pequeños, a los bases. Les va a liberar de una responsabilidad que yo creo que no están preparados ninguno para gestionar ahora mismo. Le va a dar a Howard un compañero. A que, ojo, son jugadores muy pequeños los dos, ¿eh? Vamos a ver esto cómo lo gestiona el bascoño también. Porque Chioza ha midido un 80. Tampoco es un jugador grande. Y luego creo que a los pibos les va a dar conexión ofensiva que no tienen. ¿Era el base que yo hubiera fichado? No. O sea, yo hubiera fichado como segundo base, en julio. Pero, bueno, pues si van a gastarse el dinero en un exterior y está bien... ¿Te acuerdas tú? Me acuerdo, y además me acuerdo que me lo contaste tú hace muchos años, lo contaste en la radio. Y a Bontegrin lo quiso el Vasconia, que estaba en Alemania jugando. Y luego se marchó a Estados Unidos. Y tiene pasaporte de Montenegro, que es uno de los nombres que he visto por ahí en las redes sociales que ha salido, ¿eh? Que no me lo estoy dando información. Pero que un alero comunitario puedes encontrar, yo creo, más fácil. Sí. Que un base. Bueno, lo que necesita el Vasconia es salir del sótano. Efectivamente. No se puede salir del sótano y colocarte en el cuarto piso en la primera semana. Pero sí, en el primer mes hay que tener unos indicios claros de que ya has pulsado el botón y estás en la primera planta. Eso sí, joder. Eso hay que traerle al equipo, hay que exigirle al equipo. Y entrando en este viernes contra Partizan... Sin Panther. Claro, es un partido donde el jugador lo tiene que dar todo. Tusco lo va a dar todo y sí, va a haber carga emotiva. Hombre, da Luis y todo esto. O sea, es que el equipo se juega bastante. Sí. Se juega bastante. De todas maneras, fíjate, si no es por una cosa es por otra, siempre acabamos con el jaleo. Pero vamos a hablar en estos minutos finales, que nos quedan cinco minutos, de cómo nos lo vamos a pasar tú y yo en Galicia. Ayer viste que la gente se ilusionó, ¿eh? Sí, sí. Yo, desde luego, ya lo hemos hablado. Especialmente, me lo comentaste un poco la semana anterior, que ya tenías el plan general más o menos hecho. Y yo creo que la gente se va a divertir. ¿Por qué? Porque vamos a hacer unos contenidos de baloncesto. Pero aprovechemos también otras situaciones, ¿no? Del caracarra a la charla, el que podamos ir a algunos sitios con protagonistas, y sea Moncho, y sea, habrá protagonistas, ¿no? Con seguridad. Y, pues, estamos en ciudades y entonces mostramos también otras cosas, ¿no? Y con tiempo, pues, yo creo que se puede entrar un poco en lo que es una charla agradable con los... Dicen, decían ayer, que me parece una buena idea, que Almax pudiera patrocinar este viaje. Hostia, tío, te digo una cosa... Te juro que les voy a escribir, ¿eh? No lo he podido hacer, pero les voy a escribir. Eso sería, joder, tío, sería el cojones. Me decía, el otro día uno de mi cuadrilla me escribe y me decía, me dice, joder, tú también no eliges un viaje donde no se coma bien, ¿eh? Me dice, no te veo eligiendo sitios así un poco, claro, es que Galicia y Castilla y León es también difícil equivocarse. Es difícil. Sí, de todas maneras, yo... Bueno, tú has viajado también y hay mucha gente que también ha viajado, ¿no? He llegado a la conclusión de que se come bien en muchos sitios, ¿eh? Más sitios de los que... Sí, pero, por ejemplo, yo fíjate que soy un apasionado de Lituania. A mí la comida de Lituania, tampoco te creas que... Es verdad que tú dices, joder, es que, como en Galicia, ¿no? Que es el caso, pues tengo acceso a una carne cojonuda, un pescado cojonuda, un marisco, cojonuda, un pulpo, no sé qué y tal y cual. Y en Palencia dices, pues, hombre, preparando, que seguro que lo preparan bien, una berruza tal y cual, pues dices, ya, pero aquí lo sigue igual es meternos un lechazo, ¿no? Bueno, hay gente que pide chipirones en Castilla y León, fresquísimos del mar. Como yo, joder. No digas el pecador, ¿eh? No digas el pecador, pero he ido con algún amigo, ¿no es Iñaki Garayal de eso? No, 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 no es Iñaki, no. Pero con algún otro amigo, ¿eh? Compañero y amigo, y pedía pulpo en las cuevas de Puensaldaña, al lado de Valladolid. Y ahí, vamos, directamente es un poco jamón, una ensalada y cordero de chal. Pero y en Cáceres pedía lo mismo. Que a Pulpito, digo, joder, Pulpito, pero no me jodas, por favor. Se lo prepararon muy rico, pero tío. Sí, pero a ver, tal cual, tal cual, tal cual. Lo pasaremos bien, ya iremos contando los detalles del viaje, porque estamos pendientes de cerrar algún detalle. Nuestra primera parada es Santiago, esto seguro, que lo vamos a hacer fijo. Y luego andamos eso, esa duda de si de lugo iremos a León o qué haremos por ahí en esa parada intermedia, que es una parada muy dura. León, León bonito, ¿eh? Sí, 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 apetece. Pero como se han ido quedando ahí, ya lo hablaremos también, ¿no? Castilla, León en ese caso, como León con el equipo que tuvo, vaya a goleír. Salamanca, Pedro Martínez entrenó en Salamanca. Sí, sí, pero es que ahora mismo el único exponente de baloncesto de Castilla y León es Valencia. Y el otro día se lo decía a Urco, joder, Otelli, que es director deportivo. Le digo, Urco, joder, apriétale a la junta. Joder, ¿estáis solos? Sí, sí, sí. Y el Valladolid, veremos si sube o no. Vamos a ver qué pasa con San Pablo-Durgos también, ¿no? Que veremos qué pasa. Oye, Rafa, pues nada, ha sido buena entrada, ¿eh? Ha estado bien, ¿eh? Te ha gustado. Hostia, tío, lo de Teletobic ha sido... Te ha sorprendido, ¿eh? Ya sabía yo, sabía yo. Bonito, eh... Es que no me jodas, o sea, sería espectacular. Espectacular, espectacular. Sería el ver a Dusko, el ver a Teletobic con el... Joder, sería para ir a cobrar. Digo, oye, a cobrar a los demás canchas. Eso es, efectivamente. Yo digo algunas veces, digo, joder, algunas veces hay que cobrar. Si tú llevas a esta gente y dices, oye, vamos los dos, y si no, pues no. No venimos, eso es. Viene telonero y no viene. No, pues no viene uno y ya está. Bueno, ha habido muchos, ¿eh? Ya digo, ha habido muchos entrenadores que han tenido ese ayudante jugador y, bueno, que les ha venido... Saras al principio pasó así también por ese estilo, o sea que... Y si viene el viernes Luis, como viene, ¿no? Pues yo creo que es un bonito día para estar con el equipo, para estar con Luis, para estar con Dusko y... Voy a hacer blog. Es verdad que hay gente que puede decir, ya, pero joder, ¿es que con esto se tapa? Pues no lo sé. Es probable que digas, joder, pues a mí me gustaría también mostrar mi desacuerdo con tal. Oiga, pues vale, bien, bien. Insisto, libertad de expresión, ¿no? Pero Luis, Dusko, ahí... Y sobre todo que te juegas, Dobrado, dije, que viene también el otro tema. Sí, 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 buen partido. Y sobre todo que te empiezas a jugar lo que te empiezas a jugar, porque para Dusko, que tú lo conoces ya muy bien, o sea, no hay mañana, ¿eh? No, no, no. Bueno, hoy entrenará ya. Dusko hace estos momentos está pensando en el partido y que lo puede ganar. Y yo lo conté ayer en el vídeo que hice de análisis. Verá al equipo y dirá que está convencido que pueda ganar, yo que sé, la Liga o la Copa. Y lo dirá. Y algún lo dirá. Este está chalao, porque lo va a pensar. Pero que no es porque él vaya a ganar sí o sí, sino que él trabaja porque cree ciegamente que va a ganar eso. ¿Es así? Es que es lo que nos contó Toco, entre otros. Toco lo contó aquí, lo contó aquí en el canal, es cierto. O sea, después de una derrota, decíamos, este entra en el vestuario, nos va a montar una roca. Y dice, lo primero, entra en el vestuario y dice, tranquilos, chicos, vamos, os voy a decir una cosa, vamos a ganar la Liga. Y ganó la Liga. Y ganó la Liga. Le pregunté por esto en el libro, que también aparece, y me dijo que él, le digo, pero a ver, o sea, la de 2010 podía tener un sentido, pero esto. Me dice, no, es que yo sabía que era un buen grupo de chavales, pero necesitaban un empujoncito. Es que yo creo que, además, Dusko, y en este sentido, y si lo escucha, lo digo con todo el cariño, en este sentido está zumbado. Pero que es en el buen sentido, que sí, que sí. Sí, eso es en el buen sentido. Está zumbado porque es que yo creo que, sinceramente, hay otros entrenadores, otros jugadores que te pueden decir, yo creo que está... No, no, Dusko te dice, no, es que podemos ganar la Liga. Porque él está absolutamente convencido de que pueden ganar la Liga. Rafa, yo te lo digo... Hay muchas cuestiones de desarrollo personal, y te lo puedo aplicar a mí. Yo soñaba con ir a una Final Four con el canal. Y si no crees, no llegas. Es imposible. Evidente. Y es un ejemplo más mundano, más de aquí. Pero creo que en la vida, si tú te propones algo... En el tema personal, importante. Ahora, también, deja claro una cosa. Tú dices, no, si tú te propones algo, puede ocurrir. Bien. Maticemos también. Es decir, no es el sueño americano, no suele ocurrir. Y para que eso ocurra, hay que trabajar un huevo también. Claro, es que esa es la parte... O sea, eso es como decir, no, me quiero poner en forma, ¿y qué vas a hacer? Pues ir a la hamburguesería. Hombre, hijo, pues no va a pasar. No, es que hay que ir a trabajar. No, esto es fácil. Cojo el teclado y tírame ya. Venga, en cinco meses está todo hecho. No, hay que trabajar. Trabajar. Como un perro. Eso es como todo. Eso es lo que digo yo. Como lo que toca. Pues el viernes voy a hacer vlog, así que si te quieres, te saludaré por ahí. Pasaremos por ahí un momento. Sí, hombre. Estaré por ahí contando porque Luis, además para mí, ya lo sabe mucha gente, es uno de mis referentes, uno de mis ídolos de cuando yo era pequeño. Entonces, me hace mucha ilusión. Luis, yo no sé si has sido el mejor jugador. Sí. Porque ahí también, pues es cuestión de gusto. Desde luego ha sido uno de los grandes. No sé si has sido el mejor, pero estoy de acuerdo. En una cosa, una frase que dijo José Creceta, que había sido el jugador más importante del partido. Sí, hombre. Sin duda. De largo. Insisto. No estoy hablando de ser el mejor, ¿eh? Que también. Igual también. Para muchos. Pero el más importante... Y te digo una cosa. Claro, hablar de grandísimos... Ya, pero yo creo que sí que es el símbolo. Un poco, ¿no? Porque los otros son muy buenos. Calderón, Prigioni, Chapu, Mirsa, Raco, tal. Pero él es un poco el símbolo de lo que es. No hace mucho se hizo algún ejercicio de decir, nombra el quinteto histórico del Basconia. Y aquí, en nada, ya no tenemos tiempo, pero vamos, podemos hacer tres quintetos, tres quintetos que hoy, físicamente bien, podrían pelear por algo. Tres quintetos históricos de Basconia. Quince, ¿eh? Sin duda, sin duda, sin duda. Pero vamos. Bueno, Rafa, pues nada, ¿qué vas a comer hoy? Joder, pues alguna historieta me han dejado echar por ahí poco. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, tú guarda fuerzas para Galicia, ¿eh? Tú prepárate. Algo apañaremos por ahí, sí. Confío... Con armas. Eso, venga. Joder, qué bueno sería, tío. Voy a trabajar ese tema, ¿eh? Lo voy a hablar con ellos, tío. Yo creo que les va a gustar. Yo les he hecho la mano. Me queda bueno. Esa sería buena, pero además yo creo que, te lo digo en serio, para ellos sería muy divertido. O sea, creo que daría mucho. Yo creo que está hecho. Voy a hablarlo con ellos. Voy a hablar con ellos. Bueno, cuídate, ¿vale? Que vaya muy bien. Lo mismo. Nos vemos. Hablamos. Hasta luego. Adiós. Adiós.